En toda una polémica se ha transformado la decisión de la Cámara de Diputados de agrupar el trabajo legislativo de la semana en dos días, lunes y martes, para así tener libre jueves y viernes y hacer una suerte de gran sándwich por el feriado de mañana. ¿Qué dicen los parlamentarios? ¿Cómo explican esta medida? Cristina González nos cuenta. No podemos seguir dándole señales tan nefastas al país con nuestros propios privilegios. ¿Es un concepto señal nefasta? Señal nefasta. Fue a través de una carta dirigida a la presidenta de la Cámara, donde el diputado de C. Raúl Soto protestó por lo que considera un privilegio injustificado. Es que la Cámara Baja decidió concentrar todo su trabajo de esta semana entre ayer lunes y hoy martes, para así no tener que ir a la sede legislativa ni jueves ni viernes, coincidiendo con el apetecido feriado de este miércoles, lo que algunos ya tildan de fin de semana XL. Que detrás de esa posibilidad de flexibilizar, de cambiar la jornada de trabajo, existe un privilegio porque obviamente los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no tienen esa misma posibilidad. Yo no me quiero lavar las manos, yo soy parte de este Congreso, pero debo señalarle a la comunidad que esta iniciativa o esta resolución no fue consultada, digamos, en la sala. El calendario marcado en rojo por la Asunción de la Virgen activó el llamado sándwich de los parlamentarios, que explican que el trabajo se concentró entre lunes y martes en doble jornada, para así cumplir con la agenda legislativa. Que quizás eres diputado nuevo y no sabe que no se trabaja solo los días de sesiones, son muchos, estamos comprometidos con nuestros distritos, trabajamos, además de los días de sesiones, en terreno, siempre un sábado o un domingo hacemos la pega. Pero creo que no hay para qué echarle más leña al fuego necesariamente. Yo creo que lo que realmente combate este sentimiento muy justo de la ciudadanía es que los parlamentarios trabajemos más y hablemos menos. Feriado extendido para los diputados que retomarán sus funciones la próxima semana. Desde la presidencia de la Cámara defienden la decisión. No es que el jueves y viernes estemos de vacaciones. Es decir, y yo creo que ahí los ciudadanos y ciudadanas de los distintos distritos podrán ver qué hacen sus parlamentarios o parlamentarias el día jueves y viernes. Acuérdense que tenemos diputados y diputadas que son de zonas extremas también y que van a ir el... ¿Qué pasa con ellos que están el martes? No pueden ir a sus casas o donde vivan el miércoles a sus regiones. Volver el jueves. También puedes ser medio enredado pensando en ello. Ahorro en pasajes y traslados y facilitar el trabajo en los distritos. Defensa de los parlamentarios que de una u otra manera ahorran por una parte pero giran quizás sin querer de su cuenta de ahorro de popularidad.